La política de desarrollo hoy debe entenderse mucho más como una política de gobierno y no como la política de un departamento del gobierno. Y todos los sistemas de cooperación han nacido, en la mayor parte de los casos, salvo algunos que han quedado anclados en las presidencias, casi todos han estado vinculados a un ámbito departamental. En algunos casos eso no ha tenido efecto porque las culturas administrativas, estoy pensando en el caso de los países nórdicos, sus culturas administrativas han estado acompañadas de una cierta facilidad para la coordinación entre departamentos. Por tanto, podían, aunque la responsabilidad de la gestión estuviese en un departamento, la política se definía de manera interdepartamental. Pero no es el caso de España. Esto no es el caso de España. En el caso de España hemos configurado un sistema de cooperación al desarrollo que está dominantemente anclado en un único departamento, que es el del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ese departamento tiene enormes dificultades para permear con el resto de departamentos de gobierno. Y eso no es forma de construir la Agenda 2030. Por tanto, una primera consecuencia, en mi opinión, importante hacia el futuro es cómo avanzamos hacia unos mecanismos institucionales y de trabajo que nos obliguen a sumar capacidades, responsabilidades y tareas de los distintos departamentos, que nos obliguen a generar una cultura en donde no solo hagamos una cooperación sumando actores sociales, sino ya empezando por sumar capacidades institucionales de los distintos niveles de gobierno y de los distintos departamentos de gobierno. Bueno, el Consejo de Cooperación, antes lo estaba hablando, el Consejo de Cooperación al Desarrollo puso en marcha, que yo estoy, puso en marcha una… convencido de la necesidad de cambio del sistema de cooperación español, puso en marcha un grupo de trabajo para elaborar un informe y una propuesta para el siguiente gobierno. En esa tarea, la primera reunión que tuvimos fue con comunidades autónomas. Cuando se les preguntaba a estos responsables de la cooperación, estamos hablando de responsables de la cooperación descentralizada, de España, y se les preguntaba si habían tenido algún contacto, no trabajo, no reunión de trabajo, sino si contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores responsable de la cooperación, la respuesta era no, no, yo nunca tuve una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, esta es la situación, bueno, si queremos hacer la Agenda 2030, tendremos que sumar a estos actores. Vamos, desde los años 90 y a instancias de la Unión Europea, se insistió en la importancia que tenía la coherencia de políticas, porque era muy claro que la ayuda al desarrollo es un capítulo y un capítulo menor de la acción pública de los países donantes, incluso de la acción pública internacional de los países donantes. Entonces, que era muy contradictorio tener una política de ayuda al desarrollo que persigue ampliar las oportunidades de progreso de los países más pobres y tener otra serie de políticas que remasen en dirección contraria. Entonces, esto, que parece evidente, es lo que la Unión Europea propuso como concepto de coherencia de políticas y se puso en marcha. Pero en el pasado, esa coherencia de políticas descansaba fundamentalmente en nosotros definimos una política de cooperación al desarrollo y lo que vemos es si las demás políticas interfieren. Esta era la idea, ¿no? Esta era la idea de la coherencia de políticas. Era como un añadido a la acción de desarrollo para buscar complementariedades con otras políticas o evitar disonancias. Pero, claro, es que ahora, con una agenda que nos abarca a todos, la coherencia está ahí en la propia agenda. Ya no es algo que tengamos que pedir adicional a la acción de desarrollo. Es que la propia naturaleza de la agenda, para ser viable, comporta la necesidad de ser coherente. Es decir, de trabajar de manera simultánea con objetivos que mutuamente se conectan. Entonces, tenemos que avanzar en una política de coherencia de políticas y esa coherencia de políticas nos va a obligar a ser muy creativos. Pero también tenemos que pensar cómo hacemos con los fondos de apoyo a las empresas que no son de desarrollo para que tengan impactos de desarrollo deseables. Es decir, cómo avanzamos desde las dos orillas, porque eso es hacer coherencia de políticas. No solo que nuestra acción de desarrollo abra espacio a las empresas para objetivos de desarrollo, sino cómo hacemos que aquellas otras operaciones que hacemos ligadas a la internacionalización sean de tal manera que cumplan los estándares y los impactos de desarrollo cuando operan en países en desarrollo, porque ese es el complementario a lo que estoy diciendo. Es decir, definitivamente tenemos que ampliar nuestra mirada respecto de un sistema que ha permanecido enormemente cerrado sobre sí mismo para buscar las formas de ser más eficaces en los procesos de transformación. Esta definición del perímetro del sistema hasta ahora ha estado muy vinculada a la ODE. ¿Por qué? Cuando uno analiza los planes directores, por ejemplo, los planes directores se remiten al perímetro de la ODE. Pero claro, es que el perímetro de la ODE no es el perímetro de la Agenda y de los recursos que la Agenda 2030 necesita. Nosotros nos hemos acostumbrado no a mirar dónde podemos ser eficaces y tener capacidad transformadora de desarrollo en los países, sino en aquel campo que está bajo nuestro control, que es la ODE. Y yo creo que eso es una mala recomendación. La OCDE ha hecho algo para cambiar esto generando un concepto que es el TOSDI, el apoyo oficial total al desarrollo sostenible, que sería la traducción del acrónimo, que en principio dilata el espacio de la financiación de desarrollo para contemplar toda la financiación oficial con impacto de desarrollo e incluso considera que ya recursos privados, como parte de este concepto de TOSDI o de esta métrica, incluye los recursos privados que son movilizados con fondos públicos o con apoyo público. Bueno, ya es una forma de ver que el conjunto de los donantes están interesados por dilatar la mirada. Como las ciudades al final de la edad medieval rompieron sus murallas y empezaron a expandirse, nosotros tenemos que romper esas murallas y empezar a expandirnos hacia ámbitos de acción que nos interesan porque generan impacto de desarrollo, aunque muchos de ellos no son computables como ODE. Pero claro, ese esfuerzo implica cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de antes era una mentalidad, digamos, cautelar. Definimos muy claramente lo que entra y nos despreocupamos porque ya sabemos que no está contaminado. Ahora tenemos que tener una actitud muy distinta, la de vigilantes. Precisamente porque estamos dispuestos a contaminarnos, porque queremos ser transformadores, tenemos que ser vigilantes para saber que esa contaminación no termina por distorsionar nuestros propósitos. Los propósitos debemos de tenerlos claros. Es abrir espacios y oportunidades de desarrollo a los países más pobres, corregir la desigualdad, avanzar en la sostenibilidad ambiental. Eso deben ser objetivos muy claros, pero en cómo hacerlo realidad tenemos que ser mucho más, si se quiere, aunque este término normalmente está cargado negativamente, pero yo diría mucho más oportunistas, en un sentido, si se quiere, positivo. ¿Dónde están oportunidades para transformar la realidad? La necesidad de que la cooperación o que las agencias de desarrollo sean mucho más dialogantes y trabajen más conjuntamente con otro tipo de agencias que se mueven en esos otros espacios. De alguna manera las agencias tienen que saber que son, las agencias de desarrollo me estoy refiriendo, son un mecanismo más que debe actuar como un incentivador e implicador de otros mecanismos que se mueven en el ámbito público y también en el ámbito de la sociedad en su conjunto. En definitiva, las agencias de desarrollo están llamadas a tener mucho más un rol de broker social, de conector social, que de estrictamente de proveedor de servicios y menos todavía exclusivamente de expedidor de recursos, que es lo que en muchos casos terminan siendo algunas agencias. Entonces, si es eso, el valor añadido de la agencia es mínimo, realmente. No tendríamos por qué tener agencias, si ese es el propósito. Si lo que queremos es tener una agencia que haga desarrollo realmente, lo tendrá que ser no porque ella haga todo, sino porque ella sea capaz de buscar los actores, de identificar los problemas, buscar los actores, ponerlos a trabajar conjuntamente, respaldarlos para que eso se pueda poner. Esta idea de broker social implica instituciones mucho más abiertas, mucho más permeables, mucho más dialogantes, también mucho más técnicamente asentadas en los ámbitos de trabajo y no simplemente en la gestión de proyectos con las que muchas de las agencias se nutrieron, en su personal y en su experiencia. Esta agenda yo creo que es una gran oportunidad para trabajar con los países de renta media y los países de renta media la han tomado así. Digamos que en las agendas anteriores los países de renta media estaban excluidos de la agenda. Los países de renta media sí son parte muy relevante. Es más, en la medida en que los temas relacionados con los bienes públicos globales alcanzaron mayor relevancia, para los países de renta media es crucial la agenda porque son los principales, los países que principalmente afectan a esa provisión y los más afectados por una adecuada provisión de bienes públicos globales. Es decir, que por decirlo de una manera que se entiende muy rápidamente, es impensable en estos momentos que podamos tratar una solución al clima si no implicamos responsablemente a China, India, Turquía, Brasil, a países de renta media que son los que están justamente en el proceso de tránsito. Y de los que va a depender el crecimiento de las emisiones. Entonces, buena parte de la agenda de bienes públicos descansa en la implicación activa de los países de renta media. Por tanto, es normal que desde la comunidad internacional y en el marco de esta agenda hoy se entienda el protagonismo que los países de renta media han adquirido. No solo como, repito, como parte de la agenda, sino también como contribuidores, como parte beneficiaria de una agenda de transformación como la que la agenda 2030 se propone, sino también como contribuidores a la agenda en el ámbito internacional, contribuidores responsables. Y es normal, por tanto, que muchos países desarrollados traten de ver en la cooperación sur-sur y en la cooperación triangular en mecanismos importantes para avanzar en la agenda 2030.